¡Suscríbete al canal! ¡No busques más! Las gomas de tu vehículo las tenemos en un solo lugar. Álvarez Taider. Fabricación de primera y durabilidad. Rueda con nosotros con los mejores precios del mercado. Álvarez Taider. Carretera número 2, Barrio Candelaria. Arena a tu abajo, Puerto Rico. Información 787-993-1775 y 787-993-5512. Álvarez Taider. Las gomas que duran de verdad. Álvarez Taider. Álvarez Taider, Distrito Donald. Álvarez Taider. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de YouTube que hacemos unos likes maravillosos donde tenemos una comunidad bastante respetuosa, chula, que usted se puede informar de todo lo que va pasando y usted puede dar su opinión. Ahí usted me llama y siempre estamos escuchando sus opiniones. Ya ustedes saben, como hermano Light Music, señores, el lápiz habló, el lápiz habló, el lápiz se desahogó, el lápiz se comió con yuca a Santiago, se comió con yuca al Alfa, le dio durísimo a esa gente. Pero vamos a ver en exclusiva cuál fue, cuál es el mensaje que manda el lápiz consciente a Santiago, donde le dice que utiliza los talentos, que esta dama utiliza la gente que está pegado, se come al Alfa, que el lápiz un panchito, que el Alfa lo que quería era siempre le tiraba para grabar con él. Pero vamos a verlo, no lo voy a decir yo directamente, vamos a verlo, lo que opina el lápiz consciente de esta tiradera y donde dice que llamó a Mozart, le dijo que Mozart está demasiado duro, que hasta él se asustó. Pero vamos a ver qué es lo que dice el lápiz, miren. No, pues del colmo que me esté buscando la policía también, por esa vaina que yo puse ayer. El traidor de la casa, Frandin B.P. en la casa, mierda, Chandari de los míos, que es lo que tú dices, Chandari. No bulto, San Francisco, Macorís, Santiago, no bulto. Chandari mío personalizado, gente clásica, mierda, el traidor, el traidor de la casa. Traidor 39 en la casa, la verdad con agra en la casa, degollado récord en la casa, del diablo, se motinar los tigres. Diablo, con qué maldito tapón. Esmerlin Valdés en la casa, Sabiel Osorio en la casa. Siento una voz que me dice, daño, lo daño, lo daño. La verdad con agra, coño, un muchacho se pasó ahí, en verdad, no, no, así, no. Hasta yo estoy en para con eso. Doctor Víctor Blanco en la casa, Emil Roja, en la casa. Ismael 06, Santana, Jefferson 22. A mí lo que me di en gana fue en irme en una guerra de rima con Mozart, cuando yo oí toda esa cotora, digo yo, coño, pero Mozart, vamos a revivir la vaina. Tú y yo, mejor de nuevo, a danos un par de fundazos, guillado. El bobo que no es igual, la vaina, sí. El Vlad 18. Mosa le aplicó unos códigos que yo hasta me asusté. SMK Récord en la casa. Olmiguero Valverchón en la casa. Jeremy Machín. A él mismo yo se lo dije a Mosa, ayer, que estábamos hablando por WhatsApp, digo yo, loco, porque tú tenías que tirar más. Suerte que no fue a mí, que tú me tiraste así. Tú tenías que tirar más a mí, así era, suerte que yo hice la diligencia rápido. Cristian Serrano, 829. Me dice Mosa, pues yo te gané el ápice. Digo yo, tú crees. Dos multos. Porque es que realmente ustedes saben algo, en verdad. Uno ignora a la gente, ¿verdad? Porque en verdad no son contrarios. Pero estos tigres hablando mierda, estos pagineros. ¿Me entiendes? Uno lo hace que da male a ellos. Ellos vienen y dicen que uno está asustado. Dicen que uno está huyendo. Porque ellos son especialistas, delirando con vaina, hablando lo que era. Digo, ven a ver, para que tú veas que ellos viven hablando mierda. Dicen que yo dije que no iba a ser dembow, pero ahora ellos cambian el discurso. Ahora el discurso es otro, ahora. Después que yo solté, ahora es que estoy listo nosotros y que estamos contra el alfa. Y vaina. ¿Me entiendes? El alfa está querido, el alfa de nosotros. El alfa que vive siempre, Dicen, forcejeando. Porque tú sabes que el alfa tiene sus frustraciones. Que el alfa, tú sabes que cuando tú no... El alfa ha usado sus recursos. Sus otras habilidades, todo tipo de habilidades. Porque tú sabes que Dios no le dio a él, Dicen, una vaina. Dicen que él tenga, Dicen, muchas cotorras ni vainas. Tú sabes que él no es, Dicen, duro ahí. Pero tiene sus otros tipos de habilidades. ¿Me entiendes? Pero él es que siempre está, Dicen, una forzadera. Dicen que con los tigres. Porque tú sabes que a veces es chicle cuando tú ves que tú no perteneces a ese estándar de los tigres que meten mano. Yo lo entiendo. Pero si él fuera tigre, él lo que hace es, dice, coño, yo no voy a joder con estos tigres que meten mano. Yo estos tigres que meten mano, lo que los voy a tener a cotorras, Dicen, con un respeto, una vaina. Y ya, un mediante. Porque, ¿para qué tú vas a tener, Dicen, a los tigres que meten mano en contra? Porque tú vas a tener evidencia, porque tú sabes que tú no corres. Dicen, si tú fueras tigre, de verdad, tú dices, oye, ¿qué es lo que es? Por ahí andan, Dicen, lápidos, Miguel, esos tigres, a esos tigres yo los voy a tener dormidos. Con una cotorra, Dicen, que ellos son, Dicen, que mis respetos y vaina. Como él hacía lo primero, él era lo primero, hacía eso. Dicen, que esto se lo dedico, y vaina. Lo que pasa es que uno sabe cuándo hay careta, porque uno es demasiado tigre. Y uno, tú sabes, muchas gracias, ya, muchas gracias. Esto se lo dedico a aquellos que, muchas gracias. No, el lápiz prende un tabaco y lo que el lápiz diga eso, digo, muchas gracias, muchas gracias. Todo lo que ellos digan, muchas gracias. Pero uno está claro que verdaderamente lo que quieren es pertenecer al círculo de los tigres que son. Pero que Dios no te dio eso, my brother. Porque dime, si tú no te educas, tú no eres lector, tú no eres un tigre que te educa, tú no sabes, dime, tú no puedes procesar. Las vainas tuyas son vainas ciegas, tú puedes hacer que aguga, 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 aguga. Eso es lo que tú puedes decir. Tú parecías como un niño balbuceando. Tú no recordaste a la niña mía cuando estaba chiquita, que venía. Aguguga, aguga, 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 adegu, aguga, 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 aguga. Entonces, al cero que ellos te veían. Cuando tú saltaste con eso, entonces tú vienes y dices, ¿qué, qué, qué, qué? Que todo el mundo te está contento en serio, my brother. Tú te montes una película bacana. Tú te montes una película bacana, en verdad. Tú estás bien de autoestima. Véate y quedate en la verdad. Y tú estás bien de autoestima. Porque tú Tienes un séquito de malocoritas Que dicen que tú eres Que tú eres Que tú metes mano Yo me escudro Usted no tiene letras Que respalden tantas poses Eso no es lo de usted Llévese de mí Usted es bueno ahí en el mediante Hacerle creer a la gente Todos los días tú sales con un avión nuevo Un carro nuevo 500 mansiones, 700 edificios Dentro de toda la cotorra que hay Toda la cotorra que hay ahí en la industria Dice que para hacerle creer a la gente Dice que tú estás bacano La realidad es otra ¿Me entiendes? Porque el que está bacano no jode tanto O tú no ves que nosotros nos jodemos mucho Nosotros siempre estamos chiles Nosotros siempre estamos chiles Yo te dije a ti Temprano Y toda esa entrevista está ahí Una vez me dijeron a mí Que tuve una colaboración con él Digo que de qué yo voy a hablar con él En un día Y cada vez que nos topábamos Tú sabes que tú venías Dice que con tu cotorra Dice que mucho respeto maestro Que diablo que toco el otro Y uno toque así Muchísimas gracias Gracias por tu respeto Y gracias por tu lavalla Porque en esa nota Que tú te tenías que quedar Porque tú sabes que hay gente que ronca Si tú le das Si tú le das su respeto Da mentira La gente La gente ronca Yo mismo puedo roncar Si tú me das Un respeto de eso De mentira que hay Porque todo el mundo Lo que coge cotorra Sabe que los animales Son seres Hackeables La gente coge cotorra Tú sabes Toda la gente Que tiene su careta ahí Dice que respetando al otro Y vaina Pero es careta Es para que estén manso ahí Porque el caballo Para montarlo Hay que amansarlo Si tú te vas en una Con nosotros No mis respetos No esas son las gente Que son ya Dice que mediante de mentiras Ya Tú te burlas más ¿Me entiendes? Porque nosotros No andamos gente Nosotros no andamos zarando Pero si tú quieres Dice que vení Dice que forzada Dice que con uno Dice que está hablando Disparante Va a seguir más bro Porque usted no está viendo Que nosotros Somos tigres sembrados 20 años en el huevo Si joder con nadie Ustedes han hecho Todos los malabares del mundo Yo estoy cansado De decirle a ustedes Yo estoy cansado De decirle a ustedes En el tiempo de nosotros Nosotros no cogimos presión Ni de artistas internacionales Hermano mío Aquí venían Todos esos tigres De afuera Dice que con toda la cadena Dice que tenían Todos los carros Dice que llenaban Todos los estadios Dice que ganaban Todos los premios Y a esos tigres Nosotros los que los traen No me hable de gente Dice que con todos los premios Y toda la cadena Y todos los carros Y en todas las películas Y en todas las vainas Y cuando a uno le decían Dice que mira Que fulano está aquí En el hotel tal Dice que vaya para allá Dice que para el hotel Dice que a verlo Nosotros no somos fanáticos ¿Me sigue? Entonces ustedes creen Dice que ustedes Van a meter Dice que presión Con disparate Que cuando uno salió Oye Cuando uno salió Uno no tenía nada Y uno No le paraba A esos tigres A ese bulto De esos tigres Imagínate ahora Que uno está ready Si uno le va a parar Dice que a bulto Dice que de ustedes Ustedes los que son especialistas Dice que tirándose fotos Con artistas Dice que aquí ¿Con quién? Dice que ustedes creen Que ustedes están bregando ¿Por qué tú crees Que con fanáticos Ustedes están bregando? ¿Tú te puedes tirar Una foto con quién? Con Kim Jong-un Tú puedes tener una foto Y a mí eso no me importa Porque es que yo no como con eso Yo lo que siempre estoy En mi cuarto En mi bolsillo A mí nadie me puede venir Dice que no Que mira que él salió Con un Él salió con el presidente De la ONU Y a mí que me importa Esa vaina ¿Y cuánto yo a mí Me van a dar por eso? Eso es la gente tonta En la calle Que anda Dice que cogiendo Dice que saco torras Dice que tú saliste Dice que con qué sé yo ¿Quién diablo más? Brother Aquí lo que todos Somos seis gente Y todo el mundo Lo que está haciendo Es su diligencia Usted está haciendo la de usted Y nosotros hacemos la de nosotros Tan sencillo como eso Yo no sé cómo tú duermes Porque yo me acuesto a las diez Y me levanto a las seis Y como todos los días Y siempre tengo cuarto Y siempre estoy bacano Ustedes no pueden Dice que aplicar Ningún tipo de código Nosotros Yo no quiero conocer a nadie Yo estoy perfecto Así como yo estoy Y yo lo he demostrado Que no di que cotorra Di que que vaina Aquí vienen sacos de tigres Di que que vaina Y uno Ya está bien Si doblen al contado Por ahí mismo Uno doble al contado Los que están en ese faranduleo Son ustedes Ustedes siempre quieren Dice que llamar la atención Y di que pertenecer Y di que vaina Y al final Pasan los años Y ustedes lo que terminan Explotados Sin ni uno Sin respeto de la gente Y cogiendo más bullying Que el diablo Porque cuántos tigres Yo no he visto En el transcurso de mi carrera Dice que Dice que vaina Yo me recuerdo En aquellos tiempos Dice que el batallón Dice que no Que el batallón Que qué sé yo Que le dieron su uso Al batallón Los pepes No que los pepes Que ellos Que los pepes Que están matando Que saben los gigantes Ustedes le dieron su uso A los pepes También Fufa a todo el mundo Ustedes lo que son Es palomo La mayoría Lo que son es palomo Ustedes son especialistas Dice que Diciéndose Dice que la gente Yo me acuerdo Una vez Estaba matando a Black Point Todito Tenían a Black Point Ya tú sabes Dice que entrevista Pa' aquí Entrevista pa' allá Lo jalaban Pa' todos los lados Y vaina Después que Black Point Cogió la baja ¿A dónde? Más nunca hablaron De Black Point Y tú veías Que a los foques Tenía Black Point Era abajo del brazo Tú sabes A Black Point Metido Con el digo Que le hizo nítido Ya tú sabes A Black Point Pa' aquí Black Point Pa' allá Que se yo Claro Está matando Y tú quieres Un beneficio Después Los flochates Más nunca te vi Hablando De Black Point Ya se han hecho Con todo el mundo Con el batallón Estaban ellos allá Dice que Cogiendo tatuillas Dice que Con el batallón Dice que Gracias a los foques Más nunca Hablan del batallón Le hicieron Pila de habilidad Rara A Tiguayé A Viquei Vaina Ellos mismos Le llegaron Dijeron Mira Puesto tigre Lo que son Unos palos En verdad Y tú dime ¿Por qué? Porque los chamaquitos Estaban en su esplendor Tú sabes Parle Casandra Los premios Juventud Toda la vaina Ahí estaban ellos Porque ustedes Siempre están en eso Dice que Con el que está Con el que está Ustedes quieren estar Siempre Ustedes quieren estar Ahí de Lambón Con el que está Dice que Con el que está En la paleta Conmigo nunca Le ha funcionado Ese flow A nadie De la farándula Le ha funcionado Ese flow Tú sabes Toda la gente Que me ha tirado De ayer para acá Dice que Ven para que No hablen Exclusiva Esa tiradera De que tiradera Te van a hablar A ti Mamá Yema De que tiradera Te van a hablar A ti Cuando usted Me ha visto Hablando tanto Y yo quiero hablar Yo hablo por aquí Yo quiero hablar Yo lo hablo por aquí Yo tengo que sentarme Contigo De que explicarle A la gente De que contigo Sentado Yo le explico Yo Por aquí Lo que yo quiero explicar Ustedes lo que Están acostumbrados A bregar con locos Estos artistas De este país Teniendo su plataforma Y yo van De que ponde gente De que explique Una vaina Explíquelo Por su Instagram Usted Explíquelo Por su Instagram Usted Que es para eso Que nosotros Tenemos estos canales Pacurano Estos canales Son para curarse Normal Ya ustedes vieron Ahí la respuesta Del lápiz consciente Yo no tengo Que agregar mucho Yo no tengo Que hablar mucho Ustedes vieron La respuesta Lo que sí Voy a ser Muy contundente Preciso Directo En que Me gusta Lo que pasa Con el movimiento Urbano Aunque Usted puede ser Contrario al alfa En el caso mío Yo no consumo La música Del alfa Pero Me siento bien Que Con lo que se quedó Haciendo duro En un momento Activó el movimiento Urbano Y ahora esto Activa nuevamente A los artistas Urbanos Porque en lo particular A mí me molesta Que los verdaderos Artistas Son rezagados Por gente Como Amillola Como Nguito O sea Gente que no le aporta Nada a la música Toma la popularidad Toma la popularidad La colocación De los artistas Urbanos Porque la gente Está pendiente De qué dice El uno O el otro Y nada Esta fue la opinión De Lápiz Consciente Invítalo a que se suscriban Al canal Activen la campanita Comenten Esto no es para hablar mucho Usted vio lo que dijo Lápiz Consciente Ustedes saben que Miguel Álvarez Está en Puerto Rico Álvarez Usted va a tener Las mejores gomas A los mejores precios Se lo estoy diciendo yo Su hermano Manolive Music Suscríbanse al canal De YouTube Activen la campanita Comenten Y denle a las 10 y media De la noche A las 10 y pico De la noche De que se acaba Los foques Usted va para mi segmento Después de los foques Ahí en mi canal De YouTube Que usted va a estar Desahogándose Con lo que usted Quiera hablar El mejor canal De YouTube Señores Estamos subiendo Un abrazo grande Suscríbanse Vamos ya Señora Estoy con mi gente De Álvarez Gomas Aquí en San Francisco De Macorís Y me voy a llevar Mis cuatro gomas nuevas Para la guagua Que está ahí atrás La guagua mía Así que miren aquí A Miguel A la chama Que vamos a estar Atendiendo Como usted va a buscar Su goma Chama Dile Porque huele a hombre Ay Dios mío Miguel Álvarez Ay Eso sí quedó bien